Música En la comedia de la muerte Es que ya no siento nada Todo es puro carnaval A veces no siento nada A veces no estoy aquí En un mundo de teatro Ya no puedo ni sentir Todo truco, todo bindi Todo listo pa' cumplir Solo tú me das la vida Solo tú me harás morir Yo quiero ser tú Que tú seas yo Todo lo demás A la mierda ¡Falto mundo! Mundo de ilusiones Cuento de colores Vida de versiones Mundo sin colores Mundo sin colores Mundo sin colores Mundo sin colores Solo tú me das la vidilla En la comedia de la muerte Es que ya no siento nada Todo es puro carnaval Música A veces soy como el perro Que come la carne cruda A veces tú eres la carne Que te deja de volar Si te pierdes yo me pierdo No me queda nada más Solo tú me das la vida Solo tú me harás morir Yo quiero ser tú Que te existe yo Todo lo demás A la mierda ¡Falto mundo! ¡Falto mundo! ¡Falto mundo! ¡Falto mundo! Mundo de ilusiones Cuento de colores ¡Falto mundo! Vida de versiones ¡Falto mundo! Mundo sin colores ¡Falto mundo! ¡Falto mundo! ¡Falto mundo! ¡Falto mundo! ¡Falto mundo! ¡Falto mundo! Solo tú me das la vidilla En la comedia de la muerte Es que ya no siento nada Todo es puro carnaval A veces no siento nada, a veces no estoy aquí En un mundo de teatro ya no puedo ni sentir Todo truco, todo vincit, todo listo pa' subir Solo tú me das la vida, solo tú me harás morir Yo quiero ser tú, que tú seas yo Todo lo demás a la mierda Falco el mundo, falco el mundo, falco el mundo, falco el mundo